Luego de que maestros de la sección 22, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, advirtieran que tomarían el Auditorio Gelaguetza como medida de protesta ante la reforma que el mandatario del Poder Ejecutivo anunció al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, aseguró que las acciones del Magisterio no afectarán ninguna de las 80 actividades de la máxima fiesta de los oaxaqueños. Gelaguetza seguramente irá caminando, todos los años trabajamos para tener una gran gelaguetza. Este lunes del cerro fue un gran lunes, nuevamente ordenado, organizado, se vivió la fiesta, muy contentos todos, así que seguiremos haciendo lo mismo. En este mismo sentido, el Secretario de Turismo agregó que el trabajo coordinado que realizan en materia de seguridad los tres niveles de gobierno es garantía de que no habrá boicot a la octava del lunes del cerro. Tuvimos un dispositivo de seguridad el lunes pasado, ustedes subieron, hubo más de 200 medios de comunicación y habrán visto que hay un plan de seguridad muy importante con todas las corporaciones, así que esta octava no será diferente con una estructura de seguridad para todos los oaxaqueños. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.